Buenos días chicos y chicas, bueno, no sé si me se mide en el día, en la mañana, en la tarde o en la noche, soy su amiga Nebraska Draganzón de este canal de Super Coqueta y estamos empezando este día porque estoy muy contenta porque vamos a ir a, bueno, a que me pongan mis pestañas permanentes postizas, a que me hagan pedicure y a que me, ¿cómo se llama? Me pongan uñas, muchas personas me han preguntado que grave o mejor dicho, me han dicho que grave cuando vaya al salón, donde yo voy, el salón me queda un poquito lejos, queda como, yo vivo como a media hora casi de ese lugar, pero vamos a ir porque la chica que trabaja ahí es muy linda conmigo, se porta bien y yo la conozco de tanto tiempo, se porta muy bien conmigo, así que bueno, vamos a ir al salón de belleza y ahí me hacen todas las cosas, me trata muy bien, van a ser las 7 de la mañana, tengo cita a las 10 de la mañana ahí en el salón, a lo mejor si termino temprano iré a Waldo, si me da chance, ojalá y me dé chance, si no pues ni modo, tendré que ir a Prichos y les estaré enseñando este video, ¿vale? Bueno, como pueden ver, aquí en un video paso les mostré la decoración de abajo, pero no les mostré donde puse las guirnaldas que puse aquí, puse una, la azul, acá está la rosa y acá está la, ¿cómo se llama? la naranja y esas que están arriba también son las moradas, la roja y la blanca con negro, son las 3 guirnaldas que son como escarches, puede decirse, que compramos también en Prichos, fue lo más nuevo, dejó el pasado nuevo, junto con aquella brujita que está ahí, no se la recuerdan, esa brujita, esa brujita ya la puse ahí y ese esqueleto, esa bruja, o no esqueleto, mejor dicho, es de este año, porque el del año pasado es este, que tiene las manitas que les había comentado del video de las cosas del hall pasado, del año pasado, ¿no? y bueno, aquí ya las íbamos, aquí puse mis botellitas de witches, de brujas, de la posión de muerto, todo eso, eso ya las ha tenido dejado el pasado, hace como dos semanas, no sé como una semana, se los mostré como dos semanas, no sé cuándo vienen a ver este video, hoy estamos a 2 de octubre y recuerden que el 2 de octubre no se olvida, y bueno, y como no se olvida, también estamos como que de luto el 2 de octubre por lo que ha pasado, ya lo saben, bueno, en suerte de LOL y todas las cosas, la historia de que ya se las saben y bueno, aquí están las portabelas que compré en Prichos, que les voy a mostrar algo que lo quería para mi amiga Anaíta Bellamas, sí lo voy a usar para eso, pero las puse aquí mientras, para que no se me fueran a quedar en la caja porque luego se me quedan las cojitas ahí, todas las cosas, entonces prácticamente aquí ya le puse sus velas, no las he prendido todavía, hasta que no voy a grabar un video para el canal o para de Anaí en todo eso, ¿no? Acá tengo un paquete que le vamos a mandar a mi mamá, esto es un cobertor que les he comentado que le comenté a ella nada más que creo que en esa caja no va a caber, y aquí viene una cosa que le envié, una tarjeta que le envié adentro, y acá vienen otras cojitas que le voy a enviar, no me falta que Víctor le envíe, y que lo empaquete, y que lo envíe y otra cosa, ya le puse, ¿se acuerdan que les compré unas calcetas a mi hermosa muñeca? le puse estas a Dorothy, y también le compré unas a Gema, que los voy a mostrar, Gema no está aquí, Gema es una Lady y acá tenemos a nuestra hermosa Soraya, y a Penélope, la que está vestida como Anabel, ahí está y ahora sí, ah, miren, ¿se acuerdan la brujita que compramos ahí en Prichos? esta que es, yo compré esa que es como un búho bruja y Víctor compró esa, y ahí está voy a seguir buscando, voy a ver si alcanzo a ir a guardas a comprar la rata si no la voy a tener que buscar por internet, porque ya vi unas por internet, un poco más caras, pero están súper bonitas y ahora les voy a mostrar rápido donde puse mi, mi, este letrero de zona de investigación lo puse aquí, donde tengo el cuarto de chachas, puede decirse, que se hacen cosas, todo eso eso está todavía en cosas, porque acá están muñecas, lo de Halloween, disculpen porque es como una bodega ese nunca lo uso para nada, aquí tengo muñecas, todo eso, bolsas con juguetes acá tengo más cosas, las muñecas, miren, los neonatos acá tengo una colección de muñecas pequeñas, que yo les voy a mostrar muñecas pequeñitas, antiguas, de porcelana, de todo tipo, que yo les voy a mostrar y aquí puse mis, de estos, este, organizadores de prichos aún no tiene nada, lo puse con unas chinches o con unos, este, chachuelas y, pues acá puse la botellita que la he comprado y acá tengo las velas pequeñas esa rata también la compré en prichos hace tiempo, va esta peluca me la, me la peinó una amiga mía para un video que les voy a grabar aquí especialmente así que espérenlo aquí en el canal el rubio le pinté una raíz para que sea como que más natural y esta otra me la peinó otra amiga este, que también peinó pelucas, que me la hizo así chinita para otra cosa que voy a hacer así que próximamente se lo voy a estar mostrando bueno, aquí está mi unicornio, ya lo conocen y acá está mi otra peluca que uso a veces para los videos bueno, y aquí le voy a poner mi incienso, mi santa muerte saben que yo aquí tengo mi santa muerte este, yo respeto a todas las personas que tienen sus religiones pero yo soy muy sincera me empiezo con la santa muerte y todo eso así que yo siempre creo que antes que nada hay que respetar, ¿no? las religiones o las creencias que tienen cada persona yo respeto a todas las personas y pues yo creo que también hay que respetarnos entre todos, ¿no? y bueno, voy a poner su incienso para que se lo pongo casi todos los días para que pues tenga aquí como que su cuarto bonito, ¿no? y acá está la otra que tengo tengo muchas, nada más aquí, nada más aquí en donde yo vivo, tengo dos pero en mi tierra, Monterrey, tengo como unas 30, 40 que ya las vieron en un video que hice hace tiempo pero en el canal, otro canal del fotomuñeco que tenía pero se me borró ese video pero cuando vuelvo a ir a mi tierra voy a grabarlas tengo que sacudirles primero porque van a estar todas empolvadas pero luego se las voy a mostrar para que las vean tengo como 40 grandes como unas 5 así de grandes no, así como grandes como unas 3 y ya las más pequeñas como unas 30 más o menos las más pequeñitas y las otras como más medianas ahí están ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya está ¡Suscríbete al canal! 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 Dijo, son iguales, la verdad no son nada iguales Entonces pues la verdad es tenido Tiro a la basura, y no es que me pese ¿Verdad? Porque yo no soy nada córra Pero si me da córraje cuando algo Lo voy a usar, y digo, bueno A lo mejor lo uso para un video y ya, porque como tengo Mucha ropa, saben que me digo cantar Y eso, y uso un vestido y ya jamás Lo vuelvo a usar, porque así es la idea De un artista, ¿no? Debo usar un vestido Y lo vuelvo a usar para hacer vlogs, o para mi vida Normal en YouTube, en YouTube, perdón Si uso mi ropa normal Mi ropa normal, así como explicarles, mi ropa normal Lo que ustedes quieran, ¿no? La de diario, pero para mis shows Para presentaciones, uso nada más Un vestido y ya no me lo voy a poner otra vez Las pelucas y los zapatos, sí Porque esos son zapatos que se le van a usar, porque realmente Cuando te graban o te toman fotografías Nunca se deben casi los pies, siempre te toman De la cintura para arriba, o de las piernas De las rodillas para arriba, casi nunca se deben los pies Posiblemente las pelucas se pueden peinar De otras maneras, y los zapatos se pueden volver a usar Pero los vestidos ya no, porque se ve mal Que usas la misma ropa en tus presentaciones Eso sí tengo muchísimos En cada presentación que uso, siempre uso vestido nuevo Siempre, nunca repito, no me gusta Pero para YouTube, para Ya me hizo que aquí sí, de hecho ya he subido videos Y los que no me sigan Que no sean niños, porque en otro cabal no es para niños Pueden ver videos míos De mis canciones, de mis presentaciones en los antros Y la verdad, van a ver Toda mi manera de mi show que hago Como canto, como todo eso Y pues espero que les guste, ¿no? Realmente a mí se me hizo como un dinero tiro a la basura Que a lo mejor sí las utilizo algún día Para una entrevista que tenga Que no tenga que irme tan escandalosa Que me tenga que ir normal Así como muy X, ¿no? Pero están bonitas Pero no es lo que yo buscaba Y no es lo que yo necesitaba Porque no me gustaron Están, no son feas Pero no son, no son mi estilo Más que nada el tacón Se me hace muy grueso Y sí me gusta el tacón grueso Pero no tan alta O sea, no tan, un poquito más esto Entonces no los puedo mandar a cortar Porque tiene un cierre Que habrá hasta arriba No es para mandar ni arreglar Porque si no Sería todo un show, ¿no? Entonces también muy bonitas Me gustaron Pero la verdad Para lo que yo buscaba, no Yo tengo unas muy iguales Así con estos hasta arriba Pero no tienen tacón Y se han vencido como las demás Como las que tengo Que son normales Pero sin tacón Han estado perfectas Porque yo las que hubo sin tacón Sonas, tengo unas así Pero sin tacón No tienen Entonces me gustaron mucho Pero estas no Entonces yo creo que Realmente Ni le dije No, ni te la van a cambiar Hay copelas y es, ¿no? Pero él me dijo Son iguales Y la verdad No son iguales A las que yo uso Nada que ver Las otras son como arrugaditas De abajo Son más cortitas El tacón más delgadito O sea Y más pequeño El tacón Y son muy diferentes Son más picudas Más picuditas Me juntan a chatas No me gustaron La verdad Son muy feas Y me da mucho coraje Mucho coraje Pero bueno No es culpa de él Y es más culpa mía Pues porque yo fui La que le dije Oye, tráemelas, ¿no? Pero pues en fin La verdad Se me dio mucho coraje Porque es miedo Tiro a la basura Pero bueno Ok, entonces Chicos y chicas Les voy a mostrar Otra cojita Que tengo por acá también Bueno Y otra cosa Que les quería mostrar En este vlog Son esos Sansus ¿Quién me los han visto? Que siempre los compro Son crayón En color beige Que son este Corrector de De Dice corrector retractil Son de Sansus Y yo lo utilizo Yo O sea, los compré tres Uno de los estoy usando Entonces yo lo uso mucho Para Pues para maquillar Me lo uso como base Porque yo no uso base líquida Porque a mí Mi piel es muy delicada Y me saca espinillas Todo lo líquido Un pez corrector Hay en tono beige Hay muchos tonos Bueno, como cuatro tonos Pero yo utilizo Lo que es el claro Y el beige Nada más ¿No? Si no encontramos beige Ya me quedo con el claro Pero mi preferencia Es el beige ¿No? Súper bonito Nos compramos tres Creo que cada uno costó 50, 60 pesos No recuerdo cuantos 50 o 60 pesos En Walmart Y ya estoy usando uno Ya los conocen ¿No? Otra cosa que también Compramos Eso fue En el Victor me lo conseguí Al centro Este es el maquillaje En polvo Bisu Costó 60 pesos Es el tono 3 de Nude Ya lo conocen Como son esos Este Vienen con su cajita Así Entonces yo compré dos Nada más que uno Ya lo estoy usando Y es el otro Bisu tono 3 Ahí viene así Todo el show Y bueno No puedo abrir Pero ya saben Que tiene su espejito Y tiene su Su esponjita Y todo ¿No? Y costó 60 pesos ¿Va? Y es el tono 03 03 Y también esos lápices De esos Que son de la marca Italia Son negro Ese me encanta Porque es como cremosito Me fascina Ese tono La verdad Está bien bonito Y la verdad Este lápiz Me gustó mucho Siempre lo he usado Tengo años usándolo Y también compramos 3 Ese no sé cuánto costaron Se los debo Porque eso Me lo compró Víctor Y no sé cuánto costó Pero yo vi el ticket De lo demás Pero eso sí Este no sé Me compró 3 Pero son bien bonitos Son como Son negros Y creo que hay muchos tonos Pero yo uso el negro Para los ojos ¿No? En pez Ahí está Y compramos 3 Pero nada más Estamos usando 2 Y ve mis uñas Que hermosas Se ven Me encantaron Ok chicos Y chicas Pues hasta aquí El video de hoy Y nos vemos en un próximo video Es un video como vlog Ya saben que luego les hago vlog Que tanto me piden Y bueno de cuando fui Al salón de belleza Nos vemos en un próximo video Espero les haya gustado Y recuerden Suscribirse al canal Que les encanta ¿Vale? I love you Muah ¡Gracias!